Agradecemos que hayan acudido a la convocatoria que la Fiscalía General del Estado ha hecho para informarles respecto de la localización de la niña de Iniciales SSI. Esto lo hacemos con el objeto de mantener también la información oficializada para efectos también de que exista algo que ustedes puedan manejar en sus respectivos medios de comunicación y a su vez esto que ustedes puedan realizar permita a la familia de la niña tener los momentos de tranquilidad que requieren en estos duros instantes que están pasando. El día de hoy se ejecutó una orden de aprehensión que previamente fue solicitada y concedida por el Poder Judicial del Estado en contra de un sujeto que hasta el momento tenemos como probable responsable de la desaparición por particular cometido en perjuicio de la niña de Iniciales SSI. El sujeto detenido responde al nombre de Juan Manuel B.G. Esta persona será presentada a las próximas horas ante una jueza de control del Distrito Judicial Morelos para que se imputen los cargos que correspondan y se determine la situación jurídica en la que continuará. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Mujeres, tenemos suficientes datos para poder establecer que probablemente este sujeto privó de la libertad a la niña por lo que se le atribuye esta conducta de desaparición forzada por particular. La niña, como ustedes saben, desapareció el pasado 24 de octubre en el centro de la ciudad de Chihuahua. De los datos que se obtuvieron había la línea de investigación establecida de que una persona o algunas personas en un automotor la habían subido a ese lugar que llevó a su libertad. Las investigaciones nos llevaron a identificar a Juan Manuel B.G., quien se desempeñaba como sufrir de un transporte público después de varios interrogatorios y al identificarse que había contradicciones en sus manifestaciones, así como corroborada con otros datos de investigación, es que se pudo en parte establecer su participación en la privación de la libertad a la niña. En seguimiento de las investigaciones, así mismo, finalmente se logró establecer el lugar en donde ella fue depositada sin vida. Es por tanto que el día de hoy, en un operativo que fue realizado por parte de la Agencia Estatal de Investigación, de los policías ministeriales escritos a la Fiscalía de Mujeres, a las 4 de la mañana, en un rastreo, fue que pudimos ubicar el cuerpo sin vida de la niña. En base a este hallazgo, la Fiscalía General del Estado, a través de la FEM, pincará los cargos adicionales que corresponden por estos hechos, pudiendo alcanzar la persona hasta 100 años o más de prisión de considerársele responsable. Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en el agravio de la niña. Finalmente serán los tribunales quienes decidan la sanción que va a tener el responsable. Estos hechos han conmocionado a la ciudad de Chihuahua, al Estado, y nosotros también formamos parte de esta sociedad. También nos han conmocionado, pero la Fiscalía de Mujeres y la Fiscalía General del Estado hemos puesto todo nuestro corazón y nuestro profesionalismo para seguir una investigación puntual en la desaparición de la niña y lo continuaremos hasta que se le brinde justicia por estos hechos. ¿Y se podría haber más ocurridos en este tribunal? Teníamos inicialmente datos de personas que observaron cuando la niña fue abordada por el vehículo que indicaba que pudiera haber otro partícipe. Sin embargo, de las investigaciones que nosotros tenemos... Tenemos...